Este gringo sabe pelear, ¿eh? ¡Chingada! Este gringo sabe pelear, ¿eh? ¡Qué amigo, coach! ¡Qué coach! Esto va a ser divertido. ¿Está esto? ¡Oléalo! ¡Elimínalo! A ver cómo te sales de esta. ¿Qué tal esto? ¡Gárármelo! ¡Gárármelo! ¡Lucha como un hombre! ¡Toma esto, pendejo! Tú lo empezaste pero yo voy a acabarlo. ¡Estás muerto! ¡Derríbalo! Esto es por matarte con nosotros. ¡Sí, Gustavo! Ahora sí, pendejo. ¡Te vas a arrepentir! ¡Sí, Gustavo! ¡Va a caír! ¡Puedes hacerlo! ¡Va a caír, amigo! ¡Va a caír! ¡Como el cráneo, mi catálogo! ¡Te voy a matar! ¡Come mierda! ¡Va a caír, amigo! ¡Te voy a cerrar la bocota! ¡A caír, amigo! ¡No! ¡Va a caír! ¡Va a caír! ¡Fuera de este lugar! ¡Muy turno! ¡Fuera de este lugar! ¡Fuera de este lugar! ¡Suelveme! ¿Y si no está peleando? ¿No? ¿Verdad, chico? ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar cuando te veas la carrera! ¡Vamos a sacar a tirar por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo!